¿Qué es el acto de presentación del libro? Este es el acto de presentación del libro, el verdadero rostro de la ciencia, que ha sido escrito por nuestro compañero, José Alberto Maroto Centeno, que es un profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Jaén, y compañero nuestro que está aquí trabajando muchos años, y que no es la primera vez que, aparte de su actividad docente, aparte de su actividad investigadora, pues saca tiempo todavía para escribir libros. Yo me acuerdo que el último, que fue la otra novela que había escrito, que era Boomerang Rojo, era así, ¿no? Boomerang Rojo, y ahora esta segunda novela, El velado rostro de la ciencia, que, bueno, la verdad es que es una novela, está muy relacionada con la ciencia, una novela que pretende, bueno, entre otras cosas, pues despertar, ¿no?, ese interés y esa pasión por la ciencia que, en ocasiones, pues está un poquito dispersa o que no se encuentra. Una obra, un libro de ciencia ficción, que retrata uno de los momentos más fascinantes de la física del siglo XX, y que trata de recuperar la figura de un matemático poco conocido, pero que últimamente está siendo objeto de una recuperación o de una puesta en valor que es Tedor Caluza, ¿vale? A pesar de ser una obra de ciencia ficción, considero que puede ser del agrado de cualquier tipo de lector, porque la ciencia involucrada se entiende fácilmente, es muy sencilla, y aparte la trama principal no es de tipo científico, sino que consiste en una trama detectivesca, en un argumento detectivesco en el que habrá una búsqueda de una misteriosa carta que podría señalar a un científico nazi involucrado en terroríficas técnicas de esterilización masiva, y que, por otro lado, habría sido el causante de la muerte de un gran amigo de nuestro personaje principal, que es Tedor Caluza, y que participa en la obra. Decir también que puede resultar del interés de los lectores porque intervienen científicos que suelen ser muy del gusto del no entendido, como Albert Einstein, Heisenberg, etc. En fin, eso es un rápido y apresurado resumen de la obra. Bueno, realmente creo que sí. La ciencia ficción está demostrada que tanto en su vertiente cinematográfica como literaria ha servido de inspiración o para fomentar nuevas vocaciones científicas. Mis libros, los dos libros que he escrito hasta el momento, van en esa línea, y muy principalmente esta segunda obra. Considero que efectivamente puede servir para visualizar desde otra forma la ciencia, ver el lado fascinante, no el lado más anodino o árido, que no lo es tampoco, que nos gustan los expertos, pero a esos jóvenes que todavía no saben lo que hacer, si una ingeniería o si una carrera, un grado de ciencia física o de ciencia química, creo que la visión que pueden tener de la ciencia puede cambiar radicalmente.